Lucas 19. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo, Saqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y la recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraude a alguien, le devolveré el cuadruplo. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Estando la gente escuchando estas cosas, añadió una parábola, pues estaba él cerca de Jerusalén, y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano, para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negocia hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que esa reine sobre nosotros y sucedió que, cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos, a los que había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, «Señor, tu mina ha producido diez minas». Le respondió, «Muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de diez ciudades». Vino el segundo y dijo, «Tu mina, señor, ha producido cinco minas». Dijo a este, «Ponte tú también al mando de cinco ciudades». Vino el otro y dijo, «Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste». Dísele, «Por tu propia boca te juzgo, siervo malo. Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré, pues porque no colocaste mi dinero en el banco». Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses y dijo a los presentes, «Quitadle la mina y dádsela al que tiene las diez minas». Dijeronle, «Señor, tiene ya diez minas, os digo que a todo el que tiene, se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí». Habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Y sucedió que, al aproximarse a Bethphage y Bethanía, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo, «Y del pueblo que está enfrente y, entrando en él, encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desatadlo y traedlo». Y si alguien nos pregunta, «¿Por qué lo desatáis? Diréis esto, porque el Señor lo necesita». Fueron, pues, los enviados y lo encontraron como les había dicho. Cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños, «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos les contestaron, «Por que el Señor lo necesita» y lo trajeron donde Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Cerca ya de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces, por todos los milagros que habían visto. Decían, «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor». Igual paz en el cielo y gloria en las alturas algunos de los fariseos, que estaban entre la gente, le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Respondió, «Os digo que si estos callan gritarán las piedras al acercarse y ver la ciudad». Lloró por ella, diciendo, «Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes, y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita». Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, «Está escrito, igual mi casa será casa de oración. Pero vosotros la habéis hecho igual una cueva de bandidos». Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban qué podrían hacer, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios.